¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ¿qué son precisamente los combustibles sintéticos o los carburantes sintéticos? Como dicen las preguntas aquí, ¿serán viables? ¿Se pueden utilizar en cualquier tipo de vehículo? ¿Qué beneficio le dan a los conductores? Bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, los llamados carburantes sintéticos o combustibles sintéticos son sin duda una alternativa a tener en cuenta para mejorar la calidad del aire dada la influencia de los combustibles fósiles en la generación de los llamados gases de efecto invernadero, en otras palabras los GEI. Bueno, este tipo de combustibles no son un producto nuevo dado que suponen un coste importante en investigación porque nunca han llegado a convertirse en una alternativa real, bueno, aunque desde un punto de vista técnico ya se pueden fabricarlos. Bueno, para ello se necesita obtener hidrógeno del agua haciendo uso de la electricidad generada a partir de energías renovables y luego agregarle carbono y bueno, y bueno, se puede, y este se puede extraer en los entornos industriales. Bueno, la mezcla de ambos produce gasolina, diésel y queroseno sintético. Bueno, sin embargo, aunque el proceso de producción es viable, lo que falta es capacidad que debería incrementarse para satisfacer la futura demanda y así poder conseguir un parque móvil mucho más eficiente. Bueno, algunos estudios han apuntado que cuando se amplíen las capacidades de producción y se reduzca el costo de la electricidad, de la energía eléctrica, el precio por litro podría ser de un euro parado para el año 1050. Bueno, pero de forma real, ¿qué son los carburates sintéticos? ¿En qué tipo de vehículos se puede hacer uso? ¿Cuáles pueden ser sus beneficios? Bueno, todas estas preguntas las contestan en el video adjunto con esta información. Es precisamente Jaime Martín Juez, quien es el director de tecnología y corporate mentoring de la compañía petrolera española Repsol, quien ya confirmó la fabricación de un combustible de este tipo en sus instalaciones en el puerto local de Bilbao. Y con esto me despido. Adiós. Camifuera. Chao.